El martes 28 de julio está inundada de noticias, muchas de ellas vinculadas por supuesto a la emergencia humanitaria compleja que sufre nuestro país desde hace varios años y por supuesto también a la emergencia sanitaria que a propósito del COVID-19 viene. Se acumula, redunda en la situación de sufrimiento del pueblo venezolano. Esto ha tenido repercusión importante incluso en diversos órganos internacionales. Hoy lo dice la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. La pandemia agravó la crisis de los refugiados y los migrantes venezolanos. Recordemos que hay, digamos, dos sectores claros en lo que podríamos denominar la diáspora. Alguien acotó o acuñó una frase, una expresión. Decía que mientras mayor es la capacidad económica del migrante y su grado académico, más lejos se va. Se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a Australia. Mientras menor es su capacidad económica y en consecuencia menor es su formación académica, bueno, se queda en las cercanías. Es esta migración que prácticamente se fue a pie o en autobús y que terminó en los países de la región, en Colombia, en Ecuador, en Perú, y que en esos lugares terminó ocupando aquellos empleos de menor calificación, que fueron precisamente los empleos que se llevó la primera oleada, la pandemia, todos aquellos empleos que tenían que ver con la atención al público, los dependientes en pequeños comercios, los cuidadores de vehículos, los lavadores de carros, etc. Esos primeros empleos o esos empleos de mayor, de menor calificación, fueron los primeros que se llevó y eso es lo que genera el retorno masivo de esos compatriotas. En estos días te escuchaba con sorpresa, porque no puede ser ignorancia, tiene que ser entonces algo parecido al cinismo. La expresión del señor Mauro Moro cuando decía que ningún país ha enfrentado un retorno masivo de migración como Venezuela, claro, porque ningún país ha tenido una situación como la de Venezuela, de éxodo multitudinario de sus nacionales en virtud de una circunstancia económica o social. Real, recordemos que tenemos un... hay otros países que tienen una situación similar a la nuestra. Mauro Zambrano, me está viendo. Ya te llamamos, Mauro. Un abrazo. Una situación similar a la nuestra, si los hay, está el caso de Siria, está dos o tres casos más en el África subsahariana. Ah, pero son países donde conflictos bélicos han empujado a la ciudadanía, han empujado a la gente más allá de las fronteras del país. El caso de Venezuela es único. El Venezuela, el caso de Venezuela es un caso en el cual no es la guerra, es el hambre, es la destrucción del futuro lo que ha generado este éxodo multitudinario. Y bueno, ante esta circunstancia, ante esta situación de la pandemia, se produce el retorno. Me preguntan por acá que qué porcentaje ha regresado. En realidad un porcentaje reducido. Se estima que el éxodo debe estar por el orden de los cuatro millones y medio, cinco millones. Se calcula que solamente de Colombia han regresado a nuestro país unas ochenta mil personas. Eso es una fracción apenas de la inmensa cantidad de compatriotas que están en el exterior. Sin embargo, esa pequeña fracción ha generado el caos en las fronteras. ¿Por qué caos en la frontera? Ah, bueno, porque, ¿qué te puedo decir? A todos nos indigna cuando nuestros nacionales son discriminados o son agredidos en el exterior, cuando son maltratados en el exterior. Y lamentablemente hoy, cuando usted se hace la pregunta, ¿qué gobierno en América Latina ha maltratado más a los migrantes venezolanos? Y calcula, pues se pone a investigar y dice, pero será el de Colombia. No, ya te explico que no. En Colombia más bien se han producido gestos importantes de solidaridad con el migrante venezolano. ¿Será en Perú? Ya te explico que tampoco. En Perú ha habido situaciones complejas de ciudadano a ciudadano, pero las autoridades peruanas han hecho gala de gestos retóricos quizás, pero importantes, sobre la migración venezolana. En Ecuador han habido situaciones complejas, complejas. Ahora, el único gobierno de la región, el único gobierno del planeta que ha dicho que los migrantes venezolanos son bioterroristas, son armas biológicas que caminan, el único gobierno que ha estigmatizado a los venezolanos de esa manera es el gobierno de Venezuela, es el gobierno del señor Nicolás Maduro Moro. Entonces, entiéndase que esta es una situación ciertamente complicada. Repito, ACNUR plantea en los titulares de la mañana de hoy, la pandemia agravó la crisis de los refugiados y migrantes venezolanos. Eso ha tenido reacciones en otras organizaciones. La Unión Europea donó 7 millones de euros al ACNUR para el apoyo a refugiados venezolanos. Generalmente, estas donaciones están dirigidas a los países receptores para que optimicen sus mecanismos de atención. Muchos expertos han dicho que lo procedente sería que esos recursos estuvieran destinados al mismo país de origen para que no se produzca la migración. Pero bueno, entonces viene el tema de la poca confianza que genera nuestra situación, un país con dos gobiernos, uno de ellos, por cierto, probadamente ineficiente y opaco, para no decir claramente corrupto, en el manejo de los recursos públicos. Entonces, repito, eso genera ese tipo de situaciones de confusión. Uno de los grandes titulares de la mañana de hoy, lo trae el diario El Nacional. El diario El Nacional nos dice lo siguiente, denuncian que hospitales de Caracas no tenían pruebas para descartar COVID-19 este lunes. La información la da Mauro Zambrano. Mauro Zambrano es un muy importante dirigente de los trabajadores del sector salud en la región capital. El secretario general, si mal no recuerdo, del hospital del sindicato, del hospital clínico universitario. Y recuerdo con precisión que cuando por fin logró ganar la oposición en ese sindicato, cuando por fin logró ganar la plancha que encabezaba Mauro Zambrano, fue cuando se descubrió, por ejemplo, que los trabajadores del aseo del hospital tenían meses, largos meses, quizá años, lavando el hospital con agua, porque no tenían jabón, no tenían herdex, no tenían desinfectante de ninguna naturaleza, lo cual es gravísimo en cualquier caso, pero en el caso del hospital es mucho más grave, porque, bueno, se genera pues esta situación de desarrollo de superbacterias, de bacterias resistentes. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el perfil de quién es Mauro Zambrano. Mauro Zambrano también es el coordinador del equipo que está haciendo prácticamente desde que empezó la crisis del COVID-19 un análisis, un monitoreo de las condiciones en los hospitales de Caracas, en especial de los llamados hospitales Sentinela. Es la persona que diariamente nos informa a través de las redes sociales la cantidad de hospitales en la región capital que no tienen agua, no es que no tienen tapabocas, no es que no tienen medidas de seguridad, no es que no tienen agua, no tienen jabón, no tienen desinfectante, no tienen las cosas mínimas para operar. Bueno, este es el dirigente de los trabajadores del sector salud que hoy aparece en este titular importante del Diario Nacional informándonos que hospitales de Caracas no tienen ayer pruebas para descartar COVID-19. Esto es importante, se está refiriendo a la llamada prueba rápida. Todos sabemos que la prueba rápida no tiene los niveles de confiabilidad de la PCR. La prueba rápida es la que hacen con una pequeña toma de sangre, un pinchazo en el dedo. Esta prueba, repito, no tiene la confiabilidad del PCR, la prueba molecular, que es la que se hace con el hisopado paríngeo nasal, o el hisopo que se introduce por la nariz hasta la garganta. Esa es la prueba más importante, la más fidedigna. Sin embargo, hoy se está utilizando esta prueba rápida, esta prueba, por cierto, china, que es la que se está utilizando en el país, como requisito, como exigencia para poder ser ingresado. Entonces, como ustedes comprenderán, al no encontrarse la prueba en los hospitales, la gente se queda sin poder ingresar, en caso de que la gente esté buscando atención en ese centro hospitalario. Entonces empieza lo que popularmente fenomina en nuestro país, el ruleteo en los hospitales. Este lunes ningún hospital de Caracas contaba con pruebas de diagnóstico rápido para descartar posibles casos positivos de COVID-19. Así lo aseguró Mauro Zambrano, dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. La denuncia de Zambrano se da luego de que el distrito Capital y Miranda se convirtieron en los lugares con más casos y pocos en los últimos días. Por cierto, llamó la atención, sobremanera, el hecho de que en el hospital clínico universitario había un dispositivo de carpas en los alrededores del hospital, que eran el espacio precisamente donde se producía el triaje para el COVID-19. El despistaje de los casos en el día de ayer, estas carpas fueron retiradas casi en su totalidad. No sabemos con precisión, lo estamos investigando, si esto tiene que ver con el cambio de las autoridades en el hospital o con la ausencia de estas pruebas rápidas. En todo caso, es una señal extraña, porque hace horas prácticamente, el señor Mauro Moros anunció, con bombos y platillos, que se había habilitado el espacio del poliedro de Caracas para atender a los pacientes de COVID-19. ¿Qué sentido tiene habilitar un espacio tan grande como el poliedro cuando estás deshabilitando espacios a los que la gente concurre, cómo está estructura de carpas en el entorno del hospital clínico universitario? Otras informaciones destacadas en esta madrugada del martes 28 de julio tiene que ver con lo ocurrido en Aragua de Barcelona. Como ustedes saben, ayer tuvimos acá habitantes de este poblado que nos dieron un relato preciso, sucinto, de lo ocurrido en este lugar. Nos explicaron además los antecedentes, nos dijeron cómo desde hace muchísimo tiempo el pueblo viene soportando irregularidades en lo que tiene que ver con el expendio de combustible, cómo en esas irregularidades, por cierto, ha estado señalado en numerosas ocasiones el capitán Borregales, que es el mismo que está siendo señalado, inculpado como presunto asesino del habitante del señor Lalo, el señor que cayó asesinado el fin de semana. Bueno, ayer se produjo el entierro de este ciudadano, el sepelio, como nos lo había anunciado acá, en horas tempranas un habitante de la comunidad y el sepelio constituyó una dolorosa manifestación de luto, de pesar de centenares, centenares, quizá miles de personas que estaban exigiendo justicia. Yo insisto en el planteamiento que hicimos ayer. Yo creo que las organizaciones de derechos humanos, los dirigentes políticos, los especialistas en seguridad e incluso la gente del régimen de Maduro tienen que pensar muy bien, tienen que meterle el ojo muy bien a lo que está ocurriendo. Hay una mezcla de factores que parecieran indicar que la represión se está difuminando, se está diseminando, que ya cuando hablamos de represión no estamos hablando únicamente de aquellas acciones que, movidas por un interés político, responden a una decisión administrativa y tienen una línea de mando. Por ejemplo, se produce la manifestación de los abuelitos, de los pensionados jubilados en la avenida Urdaneta, entonces un burocrata le da la gana de violar el derecho constitucional a la manifestación pacífica de nuestros adultos de la tercera edad y la represión de alguna manera centralizada, motivada políticamente y administrada en forma burocrática y profesional. Así use, por cierto, también recursos paramilitares en los mal llamados colectivos. Pero es distinto el caso de cuando se producen, por ejemplo, estos episodios vinculados con el mercado negro del combustible, con la corrupción al de tal, ¿no? Y para amparar, para proteger esa operación corrupta, entonces diversos elementos militares, policiales, paramilitares empiezan entonces a hostigar a los ciudadanos, a reprimir a los ciudadanos. Ahí la cosa es distinta, ahí la cosa no es focal, es dispersa, ahí la represión se produce no en atención a una directriz administrativa o a una línea de mando profesional, sino que se produce precisamente para amparar los corruptos negociados. Y eso es más complejo, insisto. tiene que ser contenido, tiene que ser denunciado, tiene que ser combatido, pero, repito, es más complejo y todos, incluso los elementos del régimen de Maduro tendrían en este momento que estar reflexionando sobre esta situación, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú tienes una fuerza policial en la calle cobrando unos salarios que no alcanzan ni siquiera para pagar un pasaje, ¿no? Y le dice, bueno, vale, resuelve, resuelve. El resuelve significa entonces la matraca generalizada, ese poco agente en todos esos puntos de control que se han establecido supuestamente para mitigar el tráfico en las ciudades a propósito del tema de la cuarentena radical. Entonces, la cuarentena radical se transforma en una matraca radical porque el salario de esos sujetos no alcanza ni siquiera para comprarse una pizza al mes, ¿no? y como le dicen resuelve que esté en la calle con uniforme chapa y pistola entonces se pone a resolver, ¿entiendes? Es una situación muy compleja, esto tiene que ver, esto siempre es odioso, esto siempre es detestable, esto siempre es corrupción, pero en estas condiciones del país esto agrava la crisis de ingobernabilidad y puede tener consecuencias extremadamente delicadas como ya las vivimos en Aragua y Barcelona. Gracias.